Vamos a ver un tema sabroso, queremos con placer muy especiales a la gente de casa Algo de la música para bailar y gozar, se llama, se titula Openaje al Ecuador Allá Venga ese sabor Grupo Los Bifobes Allá Para toda la clica Y lo tomas Para José Brian Daniel Janas Itzel Hoy hicimos para siempre Ajá El Poderoso Y Agro de Toluca Venga ese sabor Bumbia Ese llama los ojos gordo Vamos a oírla Venga el acordeón Homenaje al Ecuador Tema original Las playas de Ecuador Las playas de Ecuador Sabor Eso lo dice Juárez Duende Flaco Osmo Niños Keiser Y Elsa Mijela Hoy mañana y siempre El Poderoso Diablo de Toluca Venga ese sabor Venga ese sabor Ajá Dice Loco Véngase el sabor Para la banda roja y blanca Puedo decir Rui Videofilmación en Rui Para Niñas Manía Famosas Forever Campitos del Panteón Lluvia de Ganeso, lluvia de Nevada Banda de MTP no siendo su llegada Todos los chinos power Campitos del Panteón Para el Moloto Carlos Para Gallo Paco Toda la vida El poderoso Diablo de Toluca ¡Ese es el sabor! ¡Allá! Todos los odian Todos los quieren Perfecto de B.E.P. ¡Unicos de Barrio! ¡Dalito, bebé Pepe! ¡Para el bochito Oscar! ¿Voy con quién? ¡El poderoso Diablo de Toluca! ¡Esa es el sabor! ¡Ela! Mucho menos somos cervezas ¡Solo va mi princesa! ¡Nenden! Para chicas LND Es de Sandías